No, pero él también es vicioso, él tiene sus vicios, que también fuma. Ah, unos porritos. Pues eres muy completo. Sí, es que yo quiero que el público vea cuando alguien es curioso y se ha comprado una pitillera bonita. No, yo la pitillera la tengo en casa. La madre que te trajo. ¿Esto lo haces tú? Es de lo siembro yo. Los hago yo y los fumo yo. Dos cigarros, uno por la media y otro para no. Si tengo un saco, así. Y tengo una plantera que tendrá allí dos mil más o tres. Y de testigo tengo aquí testigo y no digo embuste. Aquel señor que está chicano lo sabe todo. No, yo no, yo no. Yo creo que todo lo es todo.